La culpa es que sofre una sombra La culpa es que transforma La vida que nos diga Inrevinable, interminable Debencia, debencia Cómo entra de repente la quietud Cómo se propaga el fuego Cómo se arranca Cómo se enalma Así se podrá nacer De sangre serás con que era Oh, viva el sol Lava de hierro y de luna Lava de hierro y de luna Sangre de seda al eterno Sangre de seda a belleza La vida en la noche de las brujas No son hijas del tiempo Pero como no Dejé a mente Tu veneno Lo anda lejos Olvidando los encuentros En su sueño Su tiempo del corno Su tiempo del monstruo La culpa recalza sus cuerpos Llenos de muerte Y son su vida La culpa, la culpa El camino, el espacio Es solo la vida Que tiene fuerza La culpa, la culpa La culpa, la culpa El amor 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 El amor